13 camionetas y 2 microbuses fueron en total los 15 vehículos entregados por la Gobernación de Sucre a las autoridades del departamento para contribuir de esta manera en el reforzamiento de la seguridad en la región. Bueno, estamos entregando 15 vehículos, de los cuales son 13 camionetas y 2 microbuses. El costo asciende a los 2.200 millones de pesos. Para nosotros es importante porque estamos entregando vehículos en condiciones óptimas, estamos entregando vehículos de la mejor calidad, todo fue coordinado debidamente con la Fuerza Pública. Representantes de la Gobernación se refirieron a esta importante dotación, recalcando que con estos vehículos la Fuerza Pública puede mejorar su capacidad logística y de operatividad, además de disminuir los tiempos de desplazamiento hacia los distintos rincones del departamento. Nosotros sabemos que hay cosas por mejorar, pero si no los apoyamos, no respaldamos y no invertimos, no tendríamos como exigirle. Por eso nosotros nos hemos mostrado de esta manera frente a la situación. En este mismo escenario, la Gobernación de Sucre anunció que en los próximos días estará haciendo la entrega de la Estación de Policía del municipio de Coveña, sitio que logrará mejorar la capacidad de seguridad en esta zona. Telenoticias para estar bien informado.